En las últimas horas nosotros les hemos contado, incluso desde este programa, que el municipio de La Plata está llevando adelante un operativo para contrarrestar las fiestas clandestinas. Ya se han clausurado más de 30 entre lo que fue la previa de la Navidad, la semana pasada, y el camino que lleva al Año Nuevo. El próximo sábado, en estos días, se realizan muchísimas fiestas que no tienen habilitación, que se hacen en lugares en los que no está permitido, donde se expende alcohol, incluso a menores. Bueno, muchísimos ítems para tener en cuenta y en ese camino el municipio está tratando de que no pasen cosas como la que pasó el año pasado. Hablamos de una fiesta clandestina que se cobró una vida, la de Emilia Uzcamaita, esta joven que asistió a una de estas fiestas y que terminó falleciendo, una causa que todavía continúa. Y que, bueno, vamos a charlar mejor con Adrián Rodríguez Antinao, es abogado de la familia de Emilia. ¿Cómo va, Adrián? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, a ver, en principio, ¿cómo está la causa hoy de Emilia, que falleció hace un año? Bien, tenemos cuatro imputados, que son los organizadores de la fiesta, y también se encuentra imputado por incumplimiento de los deberes funcionarios públicos el comisario Daniel Piqué, que es el secretario de Seguridad de la Ciudad de La Plata. En el día de la fecha también hemos pedido la imputación para Martínez Paz, que es el jefe de la policía local, y otros funcionarios que el primero de enero estuvieron presentes en esa casa quinta donde se desarrolló el evento, y, digamos, no agotaron todas las instancias que tiene que tener un funcionario público, en este caso, llamar a refuerzos o tomar una iniciativa para contrarrestar esa fiesta. Simplemente se limitaron a labrar un acta y se retiraron del lugar sin dar aviso, digamos, a autoridades policiales o de otro tipo para evitar lo que todos ya sabemos que pasó. ¿Eso fue cuando se estaba desarrollando la fiesta? Exactamente. Y ya estaba el tránsito cortado, o sea, era un desmadre organizativo. Fueron a ese lugar, labraron un acta y se retiraron. Y eso, de alguna manera, tiene dos miradas. Por un lado puede ser hacer la vista gorda, digamos, recordemos que hay un componente acá que tiene que ver con presunto cohecho, que puede estar explicado de esa manera, o por el otro, digamos, una desidia en su labor. ¿La familia rápidamente ha tomado contacto con vos o agarraste la causa más adelante? Digamos, a los 10 días. Siempre hay un periodo de duelo y de análisis de la situación, de adaptarse a ese nuevo esquema. Y necesariamente, digamos, muchas personas no requieren en ese momento. No es prioridad. Incluso, yo recuerdo, vinieron a este canal, tuve la oportunidad de entrevistar a los hermanos de Emilia. Todavía tenían cierto desconcierto, no sabían bien lo que había pasado. O sea, conocían que había una fiesta clandestina, la manera en que falleció su hermana, pero todavía no sabían bien de responsabilidades, que es lo que quizás se busca todavía esclarecer. Pero, bueno, ¿la justicia, en este caso, está encaminada o cuál es la percepción que tienen ustedes, más allá de lo que ustedes saben, conocen y a quienes apuntan? Bueno, estaba muy bien hecha la pregunta. En realidad, nosotros, todo lo que está pasando hoy, teníamos una idea en el primer mes de investigación. porque hubo relatos muy claros de propios funcionarios públicos que habían tratado de impedir ese evento. La causa va muy lenta, nosotros estamos aportando todos los elementos posibles, pero si el fiscal nos diera lugar a todas esas pruebas, le resolvemos la causa en dos meses. Pero, bueno, se está tomando mucho tiempo, la cuestión se va dilatando, pero, digamos, tenemos confianza. Todo lo que nosotros dijimos, la realidad no está dando el respaldo, digamos. Cuando hablábamos de que había una mala actividad o mala gestión municipal, nos decían, no, hubo exceso de fiesta, no pudimos hacer nada. Sin embargo, en la causa está comprobado que 10 y cuarto de la noche los patrulleros de la policía local y provincial que estaban en ese lugar recibieron un llamado de un superior y se retiraron del lugar. O sea, ¿fueron hasta el lugar? Fueron al lugar, estuvieron haciendo custodia hasta las 10 y cuarto de la noche y recibieron... Cuando la fiesta casi no había comenzado, digamos. Esta fiesta es una de la madrugada. Cuando se retiraron esos vehículos, entraron los equipos que faltaban de sonido, de bebidas alcohólicas. Es decir, eso es una zona claramente liberada. Claro, claro. Porque ahora lo que incluso estuvo pasando durante esta semana es detectar la organización de las fiestas. Incluso desde las redes sociales con cierto espionaje que se hace para tratar de detectar precisamente los lugares. Hacia allí hay dos maneras de clausurar. Una es antes de que comiencen y otra es con la fiesta ya llevándose a cabo. Esto, digamos, podría haberse evitado claramente. Exactamente, sí. Podrían haber... Con un solo patrullero, un solo oficial en la puerta del lugar y ante cualquier modificación llama, se comunica y vienen los refuerzos. ¿Quién es el fiscal de la causa? Es el fiscal Álvaro Garganta. ¿Y por qué ustedes creen que no está haciendo, digamos, todo lo necesario? Decís que en dos meses lo podrían resolver con la facilidad que ustedes les dan. Exactamente. ¿Qué es lo que no se hace? Y yo creo, estoy convencido de que el fiscal le está haciendo política. Lamentablemente, el intendente no dio respuestas inmediatas. Inmediatas, es decir, sumarían a los funcionarios implicados. Investigar, colaborar. A partir de que no lo hizo y la causa fue avanzando lentamente, se va volviendo con un componente político, decir, bueno, estuvo sosteniendo funcionarios que están comprometidos en una causa que si él hubiese actuado inmediatamente no era una causa política, sino se trataba de un funcionario que ante un hecho de corrupción actuaba inmediatamente. La sociedad iba a decir, qué bien, qué... Pero por una mala decisión política, por mal asesoramiento o no sé por qué cuestión, sostuvo esta situación y a partir de ahí, digamos, ahora sí, digamos, tiene un costo político el haber sostenido tanto tiempo a funcionarios que uno tendría que ir a la causa para sorprenderse de las cosas que hay de su contenido y decir, bueno, cómo puede ser que esto pase. O sea, eso es lo que yo veo. Hace un ratito, nosotros repasábamos, hoy se están cumpliendo 12 años de la tragedia de Cromañón, donde hubo corrupción, sin lugar a dudas, donde se realizó un evento sin las condiciones necesarias, sin las habilitaciones y todo lo que corresponde y que terminó en una tragedia realmente de la más grande de la historia de nuestro país. ¿Qué podría pasar en cualquiera de estas fiestas? Digo, rápidamente, capaz que no van 3.000 personas a una fiesta, o sí, pero con una vida ya es suficiente y eso es lo que pasó con Emilia. En ese sentido, ahora, ustedes de la familia, vos como el abogado, ¿creen que el municipio está haciendo lo que no se hizo el año pasado? Sí, evidentemente sí, porque lo vemos en los medios periodísticos de que se está trabajando. Hacer una fiesta de ese tipo es muy complejo por la cantidad de requisitos que se requieren. Prácticamente es inviable porque hay una veintena de requisitos que requieren golpear las 20 puertas de oficinas distintas. Estoy hablando de un certificado de habilitación para que determine la capacidad de ingreso de personas, un plan de evacuación, desratización, certificado de la calidad del agua. Y si hay una pileta, también se requiere otra habilitación especial, incluso dar intervención al colegio médico. por el tema de la intervención de ese tipo de facultativos. Pero, sí, ¿por qué esto es alarmante? Porque se hacen en un grado tan grande de precariedad que ante cualquier evento no hay respuestas, no hay protocolos de seguridad. Hemos visto que por ahí se enfrentan bandas de distintos barrios y nadie sabe cómo controlar la situación hasta que se desmadra. O sea, es complejo porque en realidad uno está invitando libremente y no es una fiesta privada que uno hace con sus amigos y tiene un componente de un patrón común, ¿no? Donde uno puede dialogar, sino que acá, bueno, se complejiza porque va cualquiera y a veces se producen en ciertos desbordes, ¿no? No, aparte, es claro, si cobran entrada, si se vende alcohol, ingresan menores, digamos, ya hay dos o tres faltas concretas que son rápidamente fáciles de detectar. ¿Cómo notás a un año de la muerte de Emilia a la familia? ¿Cómo están? ¿Están con fuerzas? ¿Con ganas de seguir buscando justicia? Por supuesto, están muy bien, enteros, obviamente, digamos, en fechas especiales tienen una suerte, ¿no? Sienten el golpe anímico de una ausencia de un ser querido, pero realmente están con una impronta muy positiva en todo lo que tiene que ver con todos estos pedidos de justicia que no van a cesar hasta que no haya resultados concretos. Esto lo quiero decir porque sabemos que en Costa Salguero era un evento donde murieron cinco chicos. Cinco jóvenes. Exactamente. Tenía todas las habilitaciones, pero sin embargo hubo un componente que tenía que ver con la venta de sustancias prohibidas y a la justicia no le tembló el pulso, ya prácticamente la causa está cerrada, hay empresarios, abogados, empresas muy poderosas a nivel internacional de bebidas energizantes que estaban digamos apoyando todo esto y sin embargo la justicia no le tembló el pulso, se cerró la causa y fue realmente algo muy positivo para la ciudad de Buenos Aires. ¿Y por qué con la causa de Miriam no hacen lo mismo? Bueno, habría que preguntarle al fiscal Garganta por qué una causa tan grosera como esta, porque es grosera desde todo punto de vista y con todo el material probatorio que hay no llega al resultado que se llegó en Capital Federal. y estamos hablando de que no tenían ningún tipo de habilitación, ninguno, no tenían una camilla, no tenían un botiquín y además la justicia llegó tarde porque se fueron todas las personas que estaban en el evento que son testigos. Testigos, exactamente. Adrián, ojalá que sea justicia pronto, un saludo a la familia por parte de nosotros. Muchas gracias por venir. No, por favor, gracias a ustedes.